Rumbo al Ariel 2022, cortometraje de ficción. El sueño más largo que recuerdo. ¿Y tú? ¿Vas a seguir buscando? Sí, no se me va a olvidar. Invierno. ¿Te ves bien? Manchester, Acatitla. Como no vean, baja la cara, baja la cara. Esto va a acabar rápido, ¿eh? No, eso te acabo rápido, ¿eh? Reina. Ahorita regresamos. Viral. Lo que hiciste, ya no se puede deshacer. Voy a decir en la dirección que fui yo. No te preocupes. Cinema 22, viernes 22, 30 horas.